Amigos, ¿qué tal? Nos encontramos al interior de la Casa de las Columnas, en el Girón Conde de Superunda, en el Centro Histórico de Lima. Ya hemos estado por aquí para el canal en otra ocasión hace algunos meses, pero en horas del día. Ahora estamos de noche. Pues bien, el ambiente es un tanto tétrico, sin embargo, no he sabido que hayan historias de fantasmas, ni alguna cuestión un tanto extraña en este lugar. Sin embargo, la arquitectura es el plato fuerte de este sitio. Se le llama la Casa de las Columnas por este desayuno que tenemos nosotros acá, a nuestro costado. Por ejemplo, aquí podemos ver una arquería. Antes de esta arquería iba alrededor de todo este patio. Actualmente hay una parte, la parte de la entrada, que está recortada, bueno, para poder habilitarlo más como viviendas y todo eso. En sí, la Casa de las Columnas no es una casa propiamente dicha, sino se trata de los claustros de un antiguo convento. Esto se puede notar bastante, por ejemplo, esto habría sido el patio alrededor del cual se disponen las celdas de los mongas, de los frayos. El piso es el típico empedrado de pequeños cantos rodados, que era pues una constante, que era algo común en las edificaciones de los siglos correspondientes al periodo español. Actualmente, más o menos desde mediados del siglo pasado, del siglo XX, la Casa vino estando. Estos claustros abandonados fueron poco a poco siendo ocupados por personas que actualmente conforman la asociación La Casa de las Columnas. Se ha mantenido, digamos que medianamente bien, pero la humedad está causando estragos, a pesar que esto está declarado como parte del patrimonio. Tampoco es mucho lo que puede hacerse porque pues está habitada. Ahora podemos ver, con lo que la luz del momento no permite, como les digo, las arquerías que le dan nombre a la casa y que en su tiempo, pues, rodeaban completamente este patio, que de hecho era más amplio. Ahora como que se le ha recortado para poder aprovechar el espacio para hacer pequeñas casas, habitaciones, el baño común de las personas que habitan, etc. Pero vamos, sigamos avanzando. Al parecer, el segundo nivel de la edificación es posterior, no es contemporáneo, desde mi punto de vista, con el de la época del periodo español. Bueno, lo mismo se puede decir desde la escalera. Si bien la escalera ya tiene su antigüedad porque está hecha a parecer, digamos, con cierto estilo, que cuando menos es anterior al siglo XX, probablemente en el siglo XIX, está bastante desgastado, pero igual es muy interesante de ver, el pasado por ahí, la madera crujiente y todo, es que está con un aire, digamos, misterioso al lugar. Estas arquerías son lo que originalmente fue uno de los extremos del antiguo patio, que como les digo, era más grande, sobre todo para el lado de allá era más grande. Ahora, muchos de los arcos han desaparecido, hay un arco que está encima de lo que actualmente es el baño común, es decir, que ahí, como digo, se ha ganado, entre comillas, espacio para las casas, pero se ha perdido parte del espacio común que había antes cuando éste era habitado por religiosos. Están en la escalera. Por aquí ya el piso cambia, me parece que el piso de pequeños cantos rodados y pasa a ser un piso, digamos, de ladrillo, ya bastante desgastado. Aquí tenemos otro arco muy interesante, el techo, el techo original de aquel tiempo, está constituido por madera, actualmente no son los techos, sino también es el piso del segundo nivel, de las habitaciones del segundo nivel de este lugar. Podemos escuchar un gato por ahí maullano, los gatos abundan en este sitio, animales mágicos y se van muy reales. Y curiosamente, como si nos recordaran el pasado religioso, espiritual de este lugar, tenemos la imagen del santo domeño por excelencia, San Martín de Porras. Pero ahí no acaba la cuestión, sino que esta es una apertura mucho más reciente que otra que al parecer hubo aquí. Y la verdad, como les digo, que es el gran enemigo de este tipo de edificaciones, ha logrado descascarar a Fray Martín de Porras y al parecer debajo, mucho tiempo atrás, alguien había ya pintado lo que pareciera por la forma haberse tratado de la imagen de una virgen o algo así, que era más extensa incluso que la de Fray Martín de Porras sobre un fondo azul, tan típico en las representaciones marianas. Así que no siempre fue el amigo, el santo limeño, San Martín de Porras, quien estaba representado aquí, donde también había una banqueta para tomar y presentarse y descansar. Sin embargo, si por algo, mi parte de las arquerías es conocida la Casa de las Columnas, es por esta hermosa portada de piedra que tenemos aquí. Bueno, decía una información que leí y también un video que está disponible en la red que era de piedra, pero el descascaramiento producto de la ya mencionada y omnipresente en nuestra ciudad de humedad, ha hecho que se pueda ver que en realidad es de ladrillo antiguo y hasta no hace muchos años conservaba en bastante buen estado en toda su amplitud el acabado, el acabado propio de la época. Fue refaccionado también no hace muchos años y lo pintaron con este color un tanto rosado, allá arriba tiene una pequeña urna que en algún momento seguramente advergó alguna virgen a Jesús o algún santo, pero ahora ya no hay nada de eso. Yo vine hace unos meses, hice una grabación para el canal de día y se podía ver que la humedad solamente había progresado hasta aquí, más o menos. Pero ahora he visto que con el pasar de los meses, no ha pasado ni un año, y cada vez más se va recomiendo esta portada que según dicen es única o una de las pocas en su género de nuestra ciudad y que nos habla perfectamente, nos muestra que estamos en un espacio que antes fue dedicado a la elevación espiritual, al culto religioso. Esta es en definitiva la Casa de las Columnas, actualmente una asociación de propietarios, de personas que viven aquí, por el lado de aquí hay una urna mucho más moderna con un santo, la piedad popular pues la ha colocado ahí, es un San Martín de Porres, pero es mucho, es mucho lo que habría que investigar y sobre todo que procurar conservar en este lugar. Las huellas del pasado están desapareciendo en nuestra ciudad y lamentablemente aquí en la Casa de las Columnas eso se hace patente. Este video no solo como una reflexión sino también como un documento gráfico antes que esto pudiera perderse. Saludos. Saludos. 10 minutos, ¿verdad? Bien, bien, bien.